Aurora dejó su puesto de trabajo en Zaragoza para irse con su marido y su hija al estado de Virginia. Aunque apenas lleva un año, ella está encantada y parece que de momento ve en Virginia Beach el lugar ideal para vivir. Hola Aurora, buenos días. Hola chicos. ¿Qué tal estás? Muy bien, ahora que habéis llegado mejor. Te veo con una bolsa en la mano. Sí. ¿Qué vamos a hacer contigo? Vamos a hacer la compra. Este es mi supermercado de barrio. ¿Qué te ha traído por aquí, por Virginia Beach? Pues una oportunidad de trabajo para mi marido y una gran oportunidad para aprender inglés para mi hija y para mí. Carrito y para adentro. Vamos a comprar cuatro cositas que me hacen falta para casa. Mira, tenemos el pan de oferta. ¿Cuánto es la oferta del pan? Hoy lo tenemos a dos dólares, por lo que veo. Venga. ¿Y qué tal son las calidades por lo general, Aurora? No es pan de España, no hay panaderías tradicionales. ¿Tortilla española? ¿Cómo lo ves? Pues, nostálgico. Yo no sé esto ahora cuánto cuesta en España. Igual dos euros, no sé, o sea, no tengo referencia. Pero aquí son 11 dólares. ¿11 dólares de una tortilla? Por una tortilla española. La hacemos en casa mejor, ¿eh? La leche es algo que también es un poco distinto a lo que tenemos en España. Lo que sí que llama la atención es que todo es como muy grande, ¿no? Este tipo de snacks yo creo que son los típicos que cogen, pues, para la Super Bowl, 7,99. O sea, dejarte 8 dólares en ganchitos también. Bueno, hay que pensárselo, ¿eh? Además, muy saludables, ya sabemos que lo son. Pero bueno, lo vamos a probar. Aurora, pasillo del aceite. ¿Cómo lo tenemos por aquí? Pues, siempre ha estado muy caro. Ya que estamos en un estado de costa, supongo que el pescado por lo menos será más barato. Ni es más barato ni es más bueno, creo yo. La carne yo creo que es la base de la alimentación americana. Esto es la libra, la libra es medio kilo. Entonces, un kilo de filé miñón serían 63 dólares. Aquí sale muy a cuenta hacerte socio del supermercado, porque a lo mejor puedes abaratar la cesta de la compra en un 40%. Pasillo de las frutas. La fruta, en general, es buena, aquí, en esta zona. Suele ser un poquito más cara que en España, excepto las bananas. Las he llegado a comprar a 19 céntimos, que yo no sé de dónde son. Canarias no, y no tienen motitas. Ahora sí ya lo tenemos todo, vamos a pasar por caja, pagamos y me tengo que cambiar. Bueno, pues ¿cuánto han salido al final estas cuatro cositas? Esto, 50 dólares. ¡Nos vamos! Esto es el Norfolk Yacht and Country Club, que es el club de campo y de yates. Te tenías que cambiar, pero vamos de punta en blanco. Es que este sitio tiene un código de vestimenta muy estricto. Aquí en Norfolk yo soy voluntaria en una asociación que se llama la SOTC. Es una asociación de mujeres o maridos, o parejas en general, de gente que trabaja dentro de la OTAN. Nos juntamos una vez al mes para socializar, para conocernos, y es muy interesante porque coincides con gente que tiene culturas muy diferentes. No need no copy of the magazine, don't need to dress like no beauty queen. Pero ha sido para aquí bastante gente, ¿no? Creo que hoy somos unas 130 personas, si no me equivoco. Hola. Hello. ¿Quién tal? Bien. ¿Qué es que soy? Mi amiga Pilar, española también. ¿Es una española de dónde? ¿De qué parte de España? De León. Oye, y con Aurora, ¿qué tal la relación? Creo que habéis sido con las amigas. Muy buena, muy buena. Estamos en un coro y nos lo pasamos muy bien. Sí, no somos profesionales. Bueno, pero lo disfrutamos, pero no lo pasamos muy bien. Nosotros estamos deseando escucharos así, que en cuanto os preparéis, ¿no? Pues venga, vamos a prepararnos. Mira, aquí tenemos el escenario. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Aurora, ahora ya sí es mucho más cómoda, ¿no? Ahora ya sí, ya nos hemos cambiado, nos hemos abrigado, porque como te había dicho, tengo muchas cosas que enseñarte. En esta zona tiene mucha importancia el mercado de segunda mano y el mercado de antigüedades. Hemos quedado aquí justo con mi amigo Joaquín, os lo voy a presentar, porque él es el auténtico coleccionista y el que entiende el valor que tienen todos los objetos que vamos a ver aquí dentro. Aquí lo tenemos. Encantado, Alfonso, ¿qué tal? Aquí ya has ido a entrar y ver un montón de cosas. Bueno, veis que hay de todo. Hay muebles, hay figurines, hay jarrones. Este es más alto que yo, ¿eh? Es un almacén que alquila pequeñas estancias para que aquellos que quieran vender cualquier cosa de segunda mano lo ponen a la venta. Puedes encontrar cosas desde 5 o 10 dólares hasta lo que te puedas imaginar. Igual 5.000, 10.000. En general alquilan trasteros y llega un momento en el que el trastero ya no da más de sí. Y bueno, pues en algún momento hay que darle salida a todo lo que tiene. Bueno, se le van los ojos, o sea, aquí hay absolutamente de todo. De todo, mira. Parece una máquina de escribir, pero no lo es. Es una máquina de teletipos de la API que estaba en la redacción del Virginian Pilot, que es el periódico local de Virginia. 375 dólares. Seguramente le hagas una oferta de 300 y cuele. Aquí tenemos una sirena. Como esto es una localidad marítima, hay muchas sirenas, pero es que además la sirena es el símbolo de la ciudad de Norfolk, que es el puerto más importante de Virginia. Y Norfolk además tiene un carácter importante desde el punto de vista de la historia americana porque es la entrada por mar hasta Washington. El precio, 350. Bugs, como dicen aquí, pavos. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Madrid, pero yo he vivido varias épocas de mi vida en Zaragoza. No es por hacer la pelota, pero me parece una ciudad magnífica. Y Aragón en general me parece una región estupenda. Como tengo una hija que aprobó una posición para farmacéutica hospitalaria, y está encantada en el hospital Miguel Servet, sufriendo lo único malo que tiene Zaragoza, que es el pierdo. Yo me he aficionado a coleccionar juguetes antiguos de la colección Matchbox, que son estos cochecitos de este tamaño que hay aquí. ¿Cuánto sería más o menos el precio por coche? Entre 10 y 20 dólares, una cosa así. ¿Y cuántos puedes tener en tu casa? 250, una cosa así. Joaquín, nosotros te vamos a tener que dejar. Un abrazo muy fuerte a todos los maños y a todos los aragoneses. Vamos a parar un momentín, a ver si tengo correo. Este es el típico buzón americano. Y bueno, esta es mi casa. Podría ser una casa muy bonita, ¿eh? Es como vivir en una película americana. Venga, vamos a entrar. ¿No estás utilizando una llave? ¿Qué es esto? Claro, es que no tenemos llave. Tenemos una contraseña y esto es una cámara de vídeo. Y siempre sé si hay alguien en mi casa, que eso es muy importante. Mira, te voy a enseñar la app. Anda, mira, ahí estamos, sí. Claro, saludamos. Saludamos, ¿no? Aragoneses por el mundo. Un saludo. Bienvenidos al hogar. La famosa cocina americana, pues es esta. Esta es la unidad de control, sincronizado con tu móvil. Vaya, que prácticamente manejas tu casa con tu móvil. Sí, claro. Eso, si puedo, me lo llevo otra vez para cuando vuelva a Zaragoza. En el Actur, pues tengo el típico piso del Actur. Oye, que me encanta. Pero, claro, hay muchas cosas que hemos aprendido aquí o descubierto aquí que podemos instalar cuando lleguemos a casa. Neus. Voy. Venga, que te tengo que hacer la coleta. Hola, ¿qué tal, Neus? Hola. La princesa de la casa, Aurora. Claro. Como ya mide 1,70, pues igual ya pasa a reina y me destrona, pero... Claro, claro. Oye, ¿cuántos años tienes, Neus? 12 y cumplo 3 de este año. En teoría yo estaría en el instituto en España. Neus estaba en el Colegio Cortés de Aragón, en el Actur, y eran unos 600 niños. Aquí, en solo tres cursos, que es sexto, séptimo y octavo, tienen mil. A ver, hacemos coleta. Venga. Adelante. Al entreno, que vais a ver lo que es el mundo de las cheerleaders. Ahora, sobre todo, a hablar con la coach para ver qué hacemos con esto. Bueno, tantas por aquí. Hi, girls. Hi. I'm famous. Anda, dice que eres famosa por aquí, Neus. Sí, sí, se creen que como os hago la tele, soy famosa. Neus hacía gimnasia rítmica en España. Esto era algo parecido. Y nada, aquí vinimos y, bueno, pues esto es lo que nos hemos encontrado. Este montón de chicas. Say hi. Hi. Bueno, ahora hablaremos con la coach e intentaremos que le adapten un poco la rutina de hoy, pero no quería que perdiera el entreno, porque este es un deporte grupal y es muy importante que estén todas las chicas. Lo que sí que me llama la atención, Aurora, es que en las películas vemos muchos pompones y aquí no veo ninguno. Bueno, los pompones los llevan las animadoras de los colegios, de los institutos o de las universidades. Eso es una modalidad de cheerleading. Esto es una competición. De hecho, todo eso que vemos ahí detrás son trofeos de este club. Todo eso son trofeos, efectivamente. Está súper orgullosa de tu hija, no te lo ven los ojos. Hombre, claro, lo estoy, siempre. Vaya cambio de tiempo, ¿no? Estamos acostumbrados al cierzo y entonces, bueno, esto tampoco es mucho. Vamos a parar aquí un momento porque este coche es mi marido. Patines. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Bien, bien, muy bien. Estamos trabajando y ahora a ver si disfrutamos un poco. Hemos traído a skate, que es patinar. Es un ocio para todas las edades. La verdad que en Estados Unidos conjuntan muy bien las opciones de ocio donde hay ocio para padres, adolescentes y niños. Vamos a ver qué ambiente hay esta noche. Familia, pero vaya pedazo de sitio, ¿no? ¿No os habéis traído? Hombre, claro, este es el sitio donde venimos a patinar. Bueno, ellos a patinar, yo a aprender, a ver. La verdad que te recuerda un poco a los años 70 por la música y a la forma de divertirse de la gente. Yo en Aragón nunca lo he practicado. Hoy el objetivo es no caerse y disfrutar. Es que esto tiene su dificultad, ¿eh? No sé, no sé, Aurora, creo que... Yo soy cero patinadora. ¿Te va a ganar tu hija o no? Hombre, es que ahora la vais a ver. No sé ni cómo ponerme de pie. Vamos allá, a ver. Venga, va. Bueno, familia, primera ronda de reconocimiento. A ver qué tal si nos da. La primera no cuenta, se proba. Venga, avante. Venga. Me mato. Oye, pues nada mal, ¿no? Para no venir tanto, ¿no, Aurora? Bueno, nos vamos defendiendo, nos vamos defendiendo. Algunos mejor que otros. Bueno, familia, pues hoy os veremos pronto por Aragón. Pronto, seguro. Como pronto, estebra. Ahora toca la parte de saludos. A nuestros vecinos de siempre, a Aurea y Tani, a Laura, a Ángel, a los niños. ¿Qué? No, me faltan dedos, me faltan manos. Y a mis amigas del colegio y de Zaragoza, en general. Os echamos de menos. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.